Señores, votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches. Qué disgusto esta pareja. No, no, Polino. Pero está Hernán. Marcelo, un año de novio tiene. Un año de novio. Era la perfumada para lucirse, explotar. Semejantes lomos, semejante juventud. No pasó nada, chicos. No. No sé si te frenaban los taquitos que te pusiste porque estabas como raro con el zapatito. Nada. No pasó nada. Feo, feo, feo. Nada, nada. Nada, Marcelo. Para un viernes a esta hora, ¿qué queríamos? Calentud. No, no, no. Está lloviendo. No, Marcelo Polino, por favor. Cerremos acá. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un... ¡Piedad! ¡No! ¡No, no! No, es un final. ¡Terrible! Es otro viernes de un final así con ceros. ¡Horrible! El trío de la muerte. Y el mamón, el dipi, Gastón Sofriti. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ja, ja, ja! Uno va a hacer... Ocho puntos abajo y es la nada misma. Allá en el fondo del mar. Uno va a hacer... Tremenda, bueno. Nada. Uno va a hacer marina. Me encanta como me queda el cero en la cara, mirá. Bueno, a trabajar porque están, te digo, están complicadísimos. Estamos abajo de todo, en el fondo del mar. Sí, totalmente. Bueno, vamos. A ensayar. A ensayar con todo. Igual, nada. Gracias, gracias por todas las devoluciones. Vamos a tratar de mejorar. Le quiero mandar un saludo muy grande al Perrito Barrios, que hoy me escribió. Lo llamé para el... Por San Lorenzo.